Con el fin de que la consulta popular por el diferendo territorial insular y marítimo con Belice, que se celebrará el 15 de abril, otorgue la oportunidad a todos los guatemaltecos, sin distinción por sus circunstancias particulares, entre estas las físicas, de decidir si se eleva a la Corte Internacional de Justicia, la disputa con el vecino país, el Tribunal Supremo Electoral dispone de 60 mil boletas electorales en braille para el sufragio de las personas ciegas. La creación de estas papeletas y su distribución en los 1.762 centros de votación en todo el país se da en cumplimiento a una iniciativa acordada desde 1990 entre el órgano electoral y el Consejo Nacional para la Atención de Personas con Discapacidad con Nadie, la cual busca garantizar la inclusión en los procesos electorales guatemaltecos. Este material electoral especial forma parte de las 7.625.000 boletas que imprimió el Tribunal para el voto de 7.522.920 ciudadanos habilitados para asistir a las urnas el domingo. A decir de la directora electoral Gloria López, con estas urnas se pretende garantizar la participación plena de la población en el referendo donde se decidirá el destino de la controversia territorial con Belice. Recordemos que las personas también que no leen el braille y que son no videntes tienen la alternativa también de utilizar el sistema de voto no asistido, es decir, que los apoya una persona de su total confianza. Al respecto, Sebastián Toledo, director del Coladi, dijo que se realizaron 22 talleres acerca de la consulta popular a nivel departamental, con el apoyo de los delegados del TSE, por lo que hemos invitado por esto a las personas con discapacidad para que asistan a emitir su voto. Que en todo el centro electoral las personas con discapacidad pueden solicitar apoyo a las juntas receptoras de votos. Sobre cuál es la relación, cuál es el trato y cuál es el apoyo que deben facilitar a las personas con discapacidad. ¿Cómo elegirá el sí o el no a las personas no videntes? Lo que harán las juntas receptoras es entregarle su papeleta con escritura braille, que como le digo, en sistema braille tendrá consulta popular, sí y no. Estas ya están elaboradas. Y además se le hará entrega de una pregunta en sistema braille. Esta fue impresa, digamos, en ese sistema y en papel braille. Es un papel especial. Para desearte mi informo, no es menos.